Sí, bueno, en el departamento de Olancho se nos está haciendo un poco difícil lograr esa cobertura que está propuesta para el mes de diciembre, que es lograr el 80% con primera dosis y 53% con segunda dosis. No hemos dejado de vacunar, continuamos, estamos intensificando las medidas, las brigadas de vacunación se están ampliando a cada uno de los establecimientos, a las comunidades, para poder lograr visitar el mayor número de comunidades y que la gente pueda tener el servicio de vacunación lo más cerca posible. Continuamos nosotros aumentando esa cobertura, pero de manera lenta. Hemos estado trabajando con las mesas sectoriales para poder lograr la coordinación y que ellos también se integren a todas las actividades de vacunación. Y de esa manera, pues, estamos nosotros logrando que la población donde no había aceptación, pues, en este momento se hayan sensibilizado y que estén aceptando la vacunación. Se está trabajando con los líderes religiosos también, que es uno de los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Algunas religiones, algunos pastores aconsejan a sus feligreses no vacunarse, pues eso se ha logrado a través de la transmisión de información correcta. Se les visita, se les informa sobre los beneficios de la vacunación y ellos, pues, han promocionado lo que es los beneficios de la vacuna y la población ha aceptado vacunarse. Y de esa manera continuamos haciendo trabajos a diario para poder lograr que nuestra población se vacune. Gracias. 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 Gracias.